Bueno, las experiencias vividas fueron la verdad que inolvidables. Me encantó todo lo que hemos realizado, no solo porque fue algo novedoso para mí y la verdad que he logrado poner en práctica lo que hemos realizado acá. Por ejemplo, las técnicas de relajación las utilizo no solo para mi vida personal, sino también previo a los partidos o durante el partido, en cuanto tengo unos segundos que puedo tomarme para respirar, utilizo esta técnica de relajación y no solo en momentos donde estoy quieto, sino también tal vez en el desarrollo de una jugada trotando, puedo aplicar esta técnica de relajación para estar más concentrado a la hora de dirigir un partido. Muchas gracias, fue un placer para nosotros que estén con nosotros, un placer para entrenarlos. Aparte, siempre muy bien, se nota la gente que son. La verdad que fue muy buena la experiencia jugada en eso. Yo te quiero agradecer a vos también y a todos los profes, a Diego, a Daniel, a Sandra, a las chicas, a Luz, Florencia, nos han recibido como en casa. La verdad que estamos muy contentos. Uno a veces se resiste a este tipo de cosas, a lo desconocido, resistente a veces al cambio. Y la verdad que nos hemos encontrado con un grupo de profesionales excelentes y con unos trabajos totalmente novedosos y que nos va a servir seguramente muchísimo, ya te digo, no solo en lo personal y en lo profesional, sino en la vida también. ¿En qué te puede ya salir? Vos sobre todo tenés otra función que Federico. Lo tuyo es más, al ser Lightman quizás es mucho más apuntada a la parte de los ojos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, mirá, la verdad es que no solamente los ojos, porque en realidad, bueno, con el personal, con Diego, para el cual estoy muy agradecido también, se trabajó mucho en la parte biomecánica, en la parte física y uno pudo notar los cambios en la carrera, en la forma de desplazarse. Así que la verdad que estoy muy contento porque, bueno, pude notar cambios en mi organismo, tanto en eso como en la parte mental, porque había muchos aspectos que para mí eran totalmente desconocidos, tanto de puntos débiles que uno tiene como de fortalezas por ahí inexplotadas que las tenía como dormidas y acá se pudo trabajar muy bien. Así que te agradezco personalmente y que le hagas extensivo a todo el plantel de gente que trabajó conmigo y con Federico, porque me he sentido muy cómodo, muy cuidado y la verdad que se han encargado muy bien de nosotros para sacarle el jugo a este centro de entrenamiento. Bueno, gracias, esperemos que vengas con la medalla de oro de la Vigil, ¿no? Que venga Argentina con la medalla, yo quiero que esa venga mi país, mi selección, más allá de lo que podamos hacer, obviamente uno quiere lo mejor como equipo arbitral, ¿no? Pero que la selección llegue lo más alto posible porque es lo que le da satisfacción a este pueblo nuestro. Bueno, gracias. Gracias a vos.